No es por tiempo, ¿no? Capaz que sí. Es adivinarlo nomás. Bueno, vamos. A ver. ¿Santa Fe? Sí, señor. Por la patada del embrague. ¿Por eso? Sí, aparte fue muy lenta la 1. Disculpame si tardé mucho en decirte la... Abrió vuelta rápido. Puede ser la pampa. Ya está. Cabalén. Cabalén. Primero que es muy rápida la 1 y muy rápida la 2. Y mucho tiempo entre las dos curvas, a fondo. No tenés otra. ¿Quién es el piloto? Yo en el pernet. Sí, sí. Mucho huevo ahí en el curbón. No tenés que estaría. Nah. No. No te sweat. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Releu? Porque me costó porque fuimos pocas veces ahí. Me tiene que dar la mano, no te queda otra. Me complicó las últimas dos, difícil, ¿eh? Y fuimos... No, difícil. Pero bueno, la sacamos. Este daño, guarda, ¿eh? No, no, no.